Bueno, somos Kete Maikin y dice más o menos así Son cosas del amor que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor que han llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No dejes llorar de más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas que te da Tú debes entender, tenía que pasar Y si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Como Luis Las palmas arriba, arriba, arriba Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar de más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu amor Tú debes entender, tenía que pasar Y si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Muchas gracias Aplausos